Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición PRI, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, visitó Huizquilucan, en donde, ante más de 5 mil vecinos de esta demarcación, anunció la construcción de una zona industrial en esta región de la entidad. Lo primero que vamos a hacer es generar una zona de desarrollo industrial justo en donde termina la carretera Chamapa, o donde empieza la carretera La Cabecera, para que aquí, en la cabecera municipal, tengamos los empleos que este querido municipio necesita. Salario rosa, empleo para mujeres de 50 años y más, mayor seguridad, medicinas y médicos suficientes y clínicas de salud abiertas los 7 días de la semana, fueron algunas de las propuestas expuestas por el candidato en este municipio. No vamos a permitir que nadie quiera venir aquí a quitarnos lo que ustedes se merecen. Los programas sociales que tiene el Estado no nada más van a quedarse, van a crecer para que cada vez haya más familias que se beneficien con los programas sociales en el Estado de México. Del más o más ha convocado a los asistentes a trabajar fuerte y con todo para recuperar el próximo 4 de junio este municipio mexiquense. Esta tierra, yo sé de lo que es capaz, es capaz de lograr lo que se propone. Lo hemos hecho una y otra vez. Desde aquí, al lado de todo lo azul que hay alrededor, les decimos que este querido municipio se va a volver a pintar de rojo y va a volver a ganar el PRI. Lo vamos a recuperar para el 2017 y también para el 2018. ¡Que nos oigan claro! ¡Que nos oigan fuerte! ¡Arriba, Whisky Lucan! ¡Gracias!